líder Tania. Pues es mutuo, ¿no? Es mutuo esa admiración y también pues me encantaría que muy pronto podamos darnos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, una presentación como siempre nos tiene acostumbrado esta líder, que es clara, precisa, pero sobre todo, como yo digo, muy profesional. Gracias líder. Hoy muchas personas sé que van a unirse a nuestro equipo. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, bienvenidos. Muy buenas noches. Creo que es hora de que llamen a todo su equipo. Es imperdible hoy que no estén en esta sala de formación. Buenas noches a todos. José. Hoy vamos a hablar sobre tendencias, sobre la apertura de una nueva etapa en nuestro negocio y que nos encantan las cosas nuevas, ¿no? Se dice que los cambios son para mejor. Si son para mejorar, son buenos, ¿no? Pues hoy tenemos algo maravilloso. La evolución de los negocios llegaron. Para nadie es mentira que el mundo cambió y sobre todo los negocios pues también cambiaron. Nuestro presidente nos dijo hace menos de ocho días, ¿no? Y nos contó de de una historia, nos puso un ejemplo, y bueno, pues vamos a hacer ese ejemplo para entender lo que hoy vamos a escuchar. Activos descentralizados. Corran a todos los grupos a llamar a toda la gente porque de hoy depende nuestro futuro, ¿sí? Un futuro maravilloso. Hoy van a escuchar el regalo, como lo llamó nuestra compañía, el regalo de año nuevo que nos tiene. Hoy vamos a hablar de todo eso. Bueno, yo no soy la indicada hoy para decir esto, pero vamos a poner ese ejemplo. Si ustedes dicen que son activos descentralizados, eso con qué se come, eso qué es, pues muy bien. El presidente nos dio un ejemplo. Vamos a dar este ejemplo y es remóntense a la época de sus tatarabuelos. Allá, hasta atrás, bien, tatarabuelos, no abuelos, tatarabuelos. Imagínense que llega alguien allí y les dice a ellos que unos cuarenta años más adelante va a existir en las esquinas, va a existir dentro de almacenes, dentro de centros comerciales, una maquinita que con solo digitar unos números y meter una tarjetica, frum, va a salir dinero. Bueno, ¿qué creen ustedes que pensarían nuestros tatarabuelos? Estos están locos, ¿cierto? Se volvieron locos de remate, nos mandarían a la hoguera. Bueno, mandarían a la persona que le llegó con esa noticia. Increíble, pues hoy mucha gente está diciendo eso, activos descentralizados, monedas digitales, oh, eso es increíble, eso es de locos, ¿no? Eso es diferente, pues estamos aquí, estamos viviendo esa evolución, evolución de nuestro negocio y hoy vamos a hablar de las novedades de esa hermosa moneda que tenemos como es la Giko Coin. Bueno, tenemos un tema en donde ustedes van a aprender muchísimo, vamos todos a aprender muchísimo, como es la naturaleza de la tecnología blockchain, el potencial a futuro del Giko Coin, las promociones que nos trae nuestra compañía y los beneficios en estos próximos dos años. Imagínense eso, como les decía, algo de pronto que van a decir es nuevo, pero no soy la indicada hoy para hablar de esto. Tenemos un experto, una persona que admiro muchísimo, tiene un conocimiento gigante, ya muchos de ustedes lo han escuchado. Y bueno, hoy, papel y lápiz, por favor, no se concentren en el chat, a concentrarnos en lo que nos trae este gran líder, el puertorriqueño ingeniero de sistemas con más de 30 años de experiencia en el campo industrial del Internet. Más de una década de experiencia en el desarrollo profesional en la industria del network marketing, ayudando a miles de personas a lograr sus sueños, metas y desarrollo de liderazgo. Siete años en global interbol, ha participado de múltiples convenciones internacionales en América y Europa, invitado de honor a la inauguración de la oficina representativa en México. Tiene un equipo internacional y la satisfacción de forjar líderes con valores y principios éticos. Así que, como él se merece y como todos ustedes saben recibir a estos líderes, por favor, con un aplauso, así sea virtual, desde ahí, desde sus casas, ayúdenme a recibir a nuestro líder 5, Rafael Barceló. Bienvenido. Bienvenido, Rafael. ¿Estás por ahí? Oh, súper bien. Qué bueno. Qué bueno, Mónica. Muchas gracias por esa súper, súper mega edificación de apertura de esta noche. Vamos a hablar sobre el futuro. El futuro no tan solo de la compañía y a nivel tuyo financiero, pero también el futuro de todas, prácticamente todo lo que se envuelve la tecnología enfocado a las finanzas. Así que todo lo que te voy a hablar aquí hoy, aunque va a ser básico, pero aquí vamos a hablar del futuro. Como dijo Mónica, estamos frente a tecnología que está revolucionando totalmente el mundo a nivel financiero. Prácticamente está tomando como un huracán, literalmente categoría 5, todo esto sobre lo que es la tecnología blockchain, lo que es la tecnología de las finanzas descentralizadas, DeFi, como hoy en día lo conocemos. Esto es un mundo súper grande que prácticamente un seminario acá en Zoom no va a alcanzar para poder hablar. Simplemente vamos a estar prácticamente muchos días, prácticamente semanas para poder cubrir todos los temas y no es el objetivo de esta noche. Esta noche vamos a hablar de visión, vamos a hablar de cómo vamos a capitalizar, cómo vamos a aprovechar oportunidades, porque muchas personas todavía no tienen el conocimiento ni tan siquiera de lo básico. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, lo básico para que puedas captar visión, para que puedas comprender, poder aterrizar todo lo que tú tienes en tus manos y el potencial a futuro de lo que representa esta grandiosa oportunidad de tú incursionar en el ecosistema o en el mundo de las criptomonedas para que tú puedas aprender y que no te digan allá afuera en el que ya tú no sabes, sino que ahora mismito vas a comenzar a aprender, comenzar a educarte, como decimos acá en el sistema educativo, poder educarte para poder ser un profesional en lo que estás haciendo en este momento. Así que mi nombre es Rafael Barceló, de Puerto Rico, vivo acá en México ya hace unos cuantos años y vamos a hablar brevemente sobre lo que hoy en día tenemos en nuestras manos. Voy a comenzar por comentarles que en mi caso personal llevo incursionando ya con conocimiento de este tema, ya hace ya unos cuantos años, aproximadamente siete años, más o menos. Al principio pues no le hacía caso, como todo el mundo. Al principio pues, aunque tenía conocimiento más o menos desde el 2010, pero nada de nada. O sea, yo no le quería hacer caso, como todo el mundo en la vida que ve algo que desconoce y lamentablemente pues lo rechaza, ¿no? Así que pasaron varios años y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que ya muchas personas empezaron a tener ya un incremento de capital y empezaron a invertir, empezaron a minar, empezaron a hacer muchas cosas con relación al tema y uno pues empieza a rascar la cabeza. ¿Qué está pasando aquí, no? Porque muchas personas están ya convirtiéndose en millonarias, personas literalmente cambiando su estilo de vida, comprando casas nuevas, comprando automóviles lujosos, viajando por el mundo. Y ahí es cuando te das cuenta que la tecnología ayuda a que realmente si la aprovechas, por supuesto, porque hay personas que no la aprovechan, si la aprovechas puedes transformar totalmente tu vida. Y eso es lo que hoy en día tenemos con todo lo que está haciendo la compañía a través del protocolo Google Convergence y que nos encontramos en la versión 1.0, ¿ok? Para hacerte la historia bien corta, prácticamente ya son más o menos 12 años que lleva el ecosistema cripto, conocido comúnmente como Bitcoin y la cadena de bloques de la cadena de bloques de BTC, de BTC la moneda y el Bitcoin. Y eso básicamente hoy en día, hoy en este momento, prácticamente empresas, no estamos hablando de personas independientes como tú y como yo, sino ya empresas como Tesla, compañías como Micro Strategy, o sea, compañías que hoy en día son multibillonarias, hoy en día ya están adquiriendo este valor para que esas mismas compañías puedan revalorizar y crecer y aprovechar las oportunidades. Así que, y quiero decirte algo que, pues, lamentablemente muchas personas como no pudieron aprovechar, literalmente ya estamos entrando en la zona de que las personas como tú, como yo, las personas que ya están empezando a conocer esto, que inclusive entrando desde el 2020 para acá, ya si tú quieres comenzar en la inversión de Bitcoin, comprar monedas, todo esto para las personas pequeñas, para los pececitos, como decimos nosotros, pues ya es tarde, ya es tarde, literalmente ya es tarde, porque la gran mayoría de las carteras ya están siendo controladas por personas que ya tienen ya una muy buena cantidad de monedas, en este caso BTC, para que tengas esto como nota, porque basado a eso que te estoy comentando ahora, es lo que tú vas a captar esta visión. Así que, quiero decirte, si ya perdiste gran parte de la oportunidad de haber comprado, digamos, un Bitcoin, que hoy se encuentra en 47, 48 mil dólares, dólares, no pesos, estamos hablando de que hoy en día, las personas que quieran incursionar, van a recibir fracciones, literalmente son fracciones, se les conoce como Satoshi, eso en otro momento lo podemos explicar, que es la denominación más pequeña de lo que es la fracciones de las monedas, BTC, y así se denomina a nivel general, pero todas las personas que no aprovecharon, si quieren comprar hoy en este momento BTC, lo que van a hacer es comprar fracciones, pequeñas fracciones, o Satoshis, y eso pues lamentablemente ya se perdió la gran mayoría, y para eso es que hay muchos proyectos, por eso es que hoy en día tenemos grandes y grandes cantidades de proyectos, unos muy buenos, otros medianos, otros que realmente no tienen ningún valor, pero hoy en día se encuentran aproximadamente más de 15 mil 700 monedas, aproximadamente, más o menos, dentro del ecosistema cripto, yo siempre digo que el 80% no tienen valor, acá en la lista del CoinMarketCap, así que yo te recomiendo que si tú te entras al MarketCap y ves sobre 15 mil 700 monedas, hazle caso solamente a las pequeñas, a las que están proyectos importantes, y uno de esos proyectos importantes, que yo te puedo decir cuando empezó ahora yo a leer toda esta información, es Geek O'Coin. Vamos a hablar un poquito ahora sobre lo que la compañía tiene para nosotros, esa gema que tenemos en nuestras manos, para nosotros poder revalorizar, incrementar, retener valor, para que el día de mañana, así como el oro, como ya lo tenemos acá por varios años, en mi caso ya son siete años con la empresa, trabajando con este gran producto, oro físico, pero ahora tenemos esta gema, como ya estamos conociendo en este momento, los títulos valor y por supuesto la moneda Geek O'Coin. Entonces, así como en su principio, hace ya más de 12 años, que en su momento, pues, BTC empezó a costar centavos de dólar, en un momento dado, y de hecho, me gustaría compartir aquí la lámina, porque quería aquí presentarles lo que representa esto que les estoy diciendo. Así que, si me dan un breve segundo, aquí les voy a enseñar una gráfica. Esta gráfica que vemos aquí, esta gráfica es básicamente los últimos ocho, nueve años de lo que es Bitcoin, BTC. Y esto es lo que yo quiero que tú captes a futuro con la oportunidad que te está dando la compañía. En este momento, la compañía tiene para ti, socio comercial, cliente que estás quizás comenzando en este momento, o socio que ya llevas un poco más de tiempo, el que tú puedas aprovechar y visualizar esto que ves en pantalla. Esto es BTC, los últimos ocho, diez años, costando dólares, prácticamente cincuenta, cien dólares, hasta, en este caso, dos mil trece, que es lo que me presenta en esta gráfica. Y hoy se encuentra, como podemos ver, cuarenta y siete mil. Así que, vamos a hablar ahora sobre el potencial, sobre el potencial de lo que tenemos con la compañía y este lanzamiento de Geek O'Coin a través del protocolo Gold Convergence. Voy aquí a compartir pantalla, porque quiero rápidamente compartir lo que vamos a tener como valor a futuro. Creo que se está viendo la pantalla. Esto que está aquí es un pequeño Excel que preparé hace ya un tiempo atrás, cuando se lanzó la moneda. Y empecé, pues, a hacer ejemplos, a hacer visualizaciones y diferentes ejemplos a largo plazo, corto y largo plazo. Y les voy a explicar lo que representa esto que está aquí. Esto que está aquí, básicamente, es, vamos a, digamos, una inversión en euros, a partir, si es un cliente nuevo, un socio nuevo que no tiene títulos, eso vamos a hablar más tarde, sobre el tema, a partir de cuatrocientos cincuenta euros. A partir, puedes arrancar con cualquiera de los paquetes que ya el programa Fractal tiene, que ya todos conocen, y a partir de cuatrocientos cincuenta en adelante. Puedes comprar los paquetes que tú quieras. Ya una vez tengas títulos, puedes comprar personalizados. Títulos, una vez tengas títulos, SNs, pues, puedes comprar ya de forma personalizada a partir de cincuenta euros, ¿ok? A partir de cincuenta euros, que son un token A. Entonces, vamos aquí a poner un ejemplo para que podamos visualizar lo que posiblemente puede ocurrir. Ok, aquí yo no voy a garantizar nada. Recordemos que esto, el mundo de las criptomonedas, no podemos garantizar nada. Esto es un mundo, obviamente, nuevo para muchas personas. Y hay que tener claro que esto es simplemente para poder evaluar y poder tener ejemplos a futuro, ¿ok? Pero con la ventaja, y esto quiero que tengas muy claro, con la grandiosa ventaja que hoy tenemos un lanzamiento de esta moneda y que vamos a tener durante un lapso de tiempo, que aquí lo especifico en el texto, los GigaCoins van a estar bloqueados o están bloqueados, incrementando valor todos los días hasta el lanzamiento de Gold Convergence 3.0, que es la versión ahora en el futuro, que yo estimo que puede ser para el año 2023. Es una estimación mía basada en la información que yo tengo público, que se está leyendo, y que todos ustedes lo pueden leer sin ningún problema, a través de la plataforma, pueden sentarse a leer con calma, hay diferentes páginas, diferentes PDFs, donde ahí pueden más o menos determinar, más o menos, cuándo se pudiera lanzar la versión 3.0. Esa es una de las preguntas que me hacen las personas. Entonces, vamos a un ejemplo. Vamos a suponer que aquí tenemos un arranque, un arranque de mil euros, por decir un número. En este momento, se encuentra el valor de GigaCo en un euro 31 céntimos, 1.31 céntimos, un euro 31, ¿ok? Entonces, sabemos que si le vamos a comprar mil euros, vamos a recibir hasta el día 31, hasta el día 31 de diciembre, el doble de las monedas, ¿ok? El doble de las monedas, ¿ok? Aquí lo tengo, por dos, este dos representa el doble de las monedas, mil euros. En este momento, basado a este precio que tenemos, y eso lo vamos a entender más adelante, vamos a recibir 1.526.7 monedas, GOS Coins, ¿ok? Entonces, aquí especifica, como dije en el texto, estas monedas van a estar bloqueadas durante un lapso de tiempo, a través de un concepto que se llama Staking, y durante ese lapso de tiempo, hasta que se lance 3.0, vamos a tener un lanzamiento público para que pueda poder ya, en ese momento, poder comercializar ETC, ¿no? Ahora, durante ese lapso de tiempo, vamos a tener un 43% de interés anual, ¿ok? Un interés anual durante ese lapso de tiempo de bloqueo, para que las monedas que tú tengas, vas a poder revalorizar, incrementar, a través de un interés compuesto, ¿ok? Si no sabes lo que es interés compuesto, por favor, busca en internet lo que representa el interés compuesto, el interés más poderoso del mundo a nivel financiero, ¿ok? Si no lo conoces, puedes estudiarlo, ahí en internet puedes encontrar información bastante interesante, donde puedes ahí conocer, inclusive poder jugar con calculadoras y todo esto, ¿no? De hecho, más adelante, voy a hablar un poquito sobre Leadership Royalty Program, con relación al tema de GOS, y también el potencial del interés compuesto, que también puede generar del 36%. Eso lo dejamos para más tarde. Entonces, tenemos un 46% anual, que al día representa 0.1, en realidad es 0.119, en realidad, yo evaluando, yo, Rafa, evaluando estos días que han pasado, haciendo, pues, el diferente estudio, he notado que está dando el 1, el 0.1%, ¿ok? 0.1%, y ahí estoy viendo cada día ese incremento. En este caso, vemos aquí que la moneda vale 1.31, esta es la cantidad que recibimos, con la promoción, escuchen bien, con la promoción, si no, no, aquí está el interés diario, el interés anual, esta es la cantidad, esto en rojo, es la cantidad de monedas al día, al día, que tú generas, basado a este monto, esta es la cantidad de GOS, que tú vas a recibir, en un lapso de un año, ¿ok? En un tiempo de un año, 656.5 monedas, adicional a lo que ya tienes, ¿ok? Recuerda, tú arrancaste con 1.500, se te añaden 656 más, y este es el total, este es el total de las monedas, en ese año, ¿ok? Desde el momento que arrancaste, si no compras más, puedes comprar más, obviamente, pues puedes seguir incrementando, el volumen de monedas, pero si compras 1.000, a ese precio, recibes 1.526, y no haces nada más, con esto vas a terminar, con 2.183 monedas, y esto que está aquí, es un ejemplo, ¿ok? Esto que está acá, en color naranja, esto es un ejemplo, de proyección, para que te puedas visualizar, a futuro, ¿ok? Esto es una simple fórmula matemática, muy simple, en la cual vas a multiplicar, el valor, de lo que representa, el, aquí el, el valor de lo, de la moneda, por la cantidad, que tú tienes, o que vas a tener, en el futuro, ya contando, ya contando, y eso, eso está bien clarísimo, en la descripción de la página, se cuenta, el total del balance, ¿ok? Entonces, vamos a suponer, esto es un ejemplo, que de aquí a un mes, dos meses, tres meses más, puede ser más, puede ser menos, recuerde, esto es un ejemplo, que esté en 20 euros, nos encontramos a 1.31, ¿ok? Supongamos, que esté a 20, pues, esto va a ser, la revalorización, que tú vas a obtener, basado, a este volumen, de monedas, geeks, que tú vas a tener, en el año, ¿ok? Entonces, esto es a 20 euros, pero supongamos que sea 100, ¿ok? Recuerda, que los títulos, ronda 1, para las personas, que tenemos, títulos ronda 1, hoy se encuentran, ¿cuánto? 220, 225 euros, si no me equivoco, pues, en cuatro años, o sea, que estamos hablando, de que podemos, revalorizar, durante el tiempo, de este próximo año, y que pueda alcanzar, 20, 30, 40, 50, o quizás 100 euros, no hay problema, supongamos que esté en 100, esto va a ser, tu revalorización, ¿ok? Una, 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 una inversión de mil euros, y esto va a ser, tu proyección a futuro, siempre y cuando, llegue a ese valor, ¿ok? Como ejemplo, puede ser 150, puede ser 20, puede ser 10, y aquí lo más importante, es, que durante ese proceso, o lapso de tiempo, de bloqueo, hasta que se lance 3.0, porque esta es una de las preguntas, que me hacen las personas, oye, pero va a haber fluctuaciones, y va a bajar, o va a subir, y esto, y voy a perder, no, por el momento, durante este lapso de tiempo, no hay forma absoluta, de venta, ¿ok? No hay forma absoluta, de que una persona pueda vender, porque todo el mundo, todos ustedes, todo el mundo que compre, vamos a tener las monedas bloqueadas, en staking, durante ese lapso de tiempo, hasta que llegue 3.0, ¿ok? O sea, que no va a haber todavía, todavía por el momento, hasta, digamos, por un año, un año, unos cuantos meses más, o año y medio más, ese proceso, que la gente, pues, dice, oh, espérame, es que va a subir, y cuánto, y vende, y qué sé yo, no, no, todo el mundo va a comprar, todo el mundo va a revalorizar, a guardarlas en sus carteras, y esto, prácticamente, durante, hasta que llegue 3.0, esto es más o menos, lo que vas a poder revalorizar, ¿ok? Algo similar a los títulos, ¿ok? Algo similar, durante el proceso de, de, de la compra de los ECL, ¿ok? Así que, esto es un ejemplo, en la cual vas a poder, tener como revalorización, ¿ok? Ahora, quiero edificar una persona, y quiero, pues, reconocer a una persona, que, aquí en el equipo, que ha captado la visión, y esta persona, hace, creo que el día de ayer o antiel, dio una inversión de 5.000 euros, David Vanuette, David, si estás por aquí, te reconozco, te, te felicito, porque él es una de las personas, con gran visión, en este equipo, 5.000 euros, 5.000 euros, ahí tenemos el precio de hoy, ahí tenemos aproximadamente, un ejemplo, de cómo una persona, puede alcanzar, el potencial, de un millón de euros, ¿ok? Así que, 5.000 euros, señores, para, para muchas de las personas, que trabajamos acá en el equipo, no es nada, literalmente no es nada, así que, yo te exhorto, a que si tú tienes clara la visión, agarrando de ejemplo, lo que ocurrió, cuando se lanzó Bitcoin, hace ya muchos años atrás, a lo que vale hoy, básicamente, esto es lo que puede ocurrir, a futuro, de forma similar, ¿ok? Hay muchos proyectos, muchas monedas, perfecto, aquí tenemos una, muy buena oportunidad, para que tú puedas ahorrar, poder retener valor, a través de este proyecto, que va a tener características, la blockchain, en este momento, con la GeckoCoin, va a tener características, especiales, de privacidad, características especiales, donde también, en un futuro, no ahora, pero en un futuro, vas a poder conectar, con el oro físico, para poder hacer compras, etcétera, en el futuro, ¿ok? Así que, son muchas de las cosas interesantes, que vienen en el proyecto, obviamente, todos no lo sabemos todavía, porque la compañía, está en etapas, esto es un lanzamiento, en etapas, nos encontramos, básicamente, en la etapa de pre-compra, básicamente, así que, tus socios, que estás aquí hoy, así como muchos de nosotros, que está captando la visión, compra, para que puedas revalorizar, incrementar este valor, y cuando lleguemos, al momento de lanzamiento, que la compañía, va a empezar a, anunciar próximamente, ahí vas a comprender, todo esto, que estamos hablando, el día de hoy, ¿ok? Y esto es algo interesante, ¿por qué te digo esto? Porque, no es solamente la empresa, esto que estás, esto que te estoy explicando aquí, ya se está haciendo, en prácticamente, cientos, y cientos, y cientos, por no decirte, miles de empresas, en este momento, o sea, y no necesariamente, son de network marketing, compañías tradicionales, están utilizando blockchain, para poder trabajar, en su empresa, para poder implementar, esta tecnología, y poder maximizar, incrementar valor, a la misma empresa, ¿ok? Así que, esto está para quedarse, esto es el futuro, de la finanza, y el futuro empresarial, así que, yo lo que te quiero comentar es, no le tengas miedo, al, al mundo cripto, ¿ok? Muchas personas, por desconocimiento, todavía rechazan, estas oportunidades, y por eso es que, tenemos que estar, alertas, a la educación, ¿ok? Tenemos que estar alertas, a la educación, quiero compartir también, rápidamente, aprovechando este espacio, déjame poner por aquí, otra, déjame ver si, si se, si se puede visualizar, perfecto, aquí hay otro Excel, algo parecido, pero enfocado al Leadership Royalty Program, y las personas me han preguntado, de hecho, el día de anoche, me estaban preguntando, sobre el Royalty Program, ¿en qué me conviene, ¿no? ¿Qué me conviene, si ponerlos en Geek, o ponerlos en Royalty Program, para que me dé un interés, ok, yo en lo personal, pues obviamente, pues me inclino más, por el Geek, obviamente, pues el proyecto a largo plazo, es mucho más, grande el proyecto, pero, Leadership Royalty Program, es un programa, para líderes, que no hay que dejar, dejar atrás, ¿por qué te digo esto? Porque hasta el día 31, repito, hasta el día 31 de diciembre, todo el mundo, todo el mundo, aquí habremos mil personas, y las otras, cientos de miles, que todavía no se pueden conectar, todo el mundo, tiene acceso a este programa, todo el mundo, líder o no líder, puede entrar a este programa, hasta el último día, de este año, con la oportunidad, de tú, colocar, una cierta cantidad, de monedas, estables, como la, GOS coin, la moneda estable, recordemos, que tenemos dos tipos de monedas, la moneda estable, que es el token de utilidad interna, de transacción, GOS coin, y la, la moneda de valor, que es, Giko coin, ¿ok? Entonces, vamos a hablar ahora, sobre el leadership, royalty program, ¿para qué sirve esto? Es más o menos, el mismo sistema, que está utilizando Giko coin, con la única diferencia, que utilizamos, GOS coins, para poderlos nosotros, reservar, hacer una reserva, igual como hacemos, en Giko coin, lo único, que aquí es, un 36% anual, ¿ok? Aquí tenemos un simple ejemplo, algo parecido, a lo que te enseñé, como visualización, lo único, que esto está aquí, es básicamente, vuelvo y repito, no quiero garantizar, pero esto, básicamente, casi garantizado, literalmente, porque esto es un, también bloqueo, durante un año, hasta, hasta el 1 de febrero, ya está la fecha, 1 de febrero, 2023, ya está la fecha, lo puedes leer, públicamente, hasta el 1 de febrero, 2023, Leadership, Royalty Program, va a actualizarse, a la versión 2.0, y desde ese día, vas a poder retirar, escucha bien, retirar, lo que tú tengas, en la reserva, ok, también, con la ventaja, que del Leadership, Royalty Program, que los intereses, que estás generando, los puedes retirar, al momento que tú quieras, a diferencia, de Gecko, a través de la compra, de Gecko Coin, ese 43%, que se está generando, el interés, automáticamente, se redeposita, en el sistema, para que puedas generar, el interés compuesto, ok, acá no, acá en Leadership, Royalty Program, se genera el interés, se coloca en una área aparte, para que lo puedas canjear, lo pones, le das al botoncito, para recoger royalties, se te coloca en la wallet, lo puedes utilizar, lo puedes vender, si quieres, si no, pues, lo vuelves a reinvertir, en el Royalty Program, para que sigas incrementando, ok, a partir de un Gecko Coin, o sea, que tienes la misma opción, pero con la flexibilidad, del Royalty Program, que puedes, los rendimientos, la regalía, que te genera, el programa, ok, entonces, igual, mismo ejemplo, aquí tenemos, 5000, 5000, arrancaste, esto es una planificación financiera, esto hay que verlo, desde el punto de vista, de planificación financiera, aparte con Gecko Coin, 5000 euros, arrancas el mes, primero con 5000, un 3% mensual, 36 al año, esto es lo que te genera, al mes, 150 euros, basado a este número, y 1800 euros, al año, ok, con esto es lo que terminas, al mes, y al final del año, 6800 euros, si básicamente, lo dejas tranquilito, a correr, y, todo lo que, los royalties, en este caso, los 150 euros, que vas generando, si los, vuelves a recolocar, otra vez, en el, en el royalty program, como aquí, tengo el ejemplo, a mano izquierda, si vuelves a recolocar, esos 150, va aumentando, como un interés compuesto, así que, obviamente, pues tenemos dos opciones, tenemos el, la compra de Gecko Coins, para que te dé un 43%, ese es el potencial, que te hablé, hace unos minutos, y este es el potencial, del Leadership Royalty Program, para líderes, esto es exclusivamente, para líderes, pero para, hasta el 31 de diciembre, todo el mundo, puede participar, aunque esté comenzando, aunque es un, un cliente nuevo, que se esté registrando hoy, puede registrarse, puede comprar su paquete, fractal, puede arrancar, y poner, sus, sus GOS, al Royalty Program, ok, o también, puede hacerlo, con Gecko Coins, puede comprar, los Geckos, y puede también tener, el Leadership Royalty Program, hasta el día 31 de diciembre, si no es líder, ok, entonces, espero que esto quede claro, obviamente, esto es un tema muy amplio, podemos estar aquí, horas y horas, y horas hablando, pero lo importante, es que tú te lleves hoy, lo básico, a través del potencial, por favor, por el potencial, qué es lo que representa esto, para tu vida, en los próximos años, ok, yo en lo personal, que llevo conociendo, este, este concepto, de la, de la cadena de bloques, blockchain, criptomonedas, he visto personas, transformar su vida totalmente, y uno dice, espérame, aquí está pasando algo, si está pasando algo, es porque tienes que prestar atención, y lo más importante, es tomar acción, ok, porque allá afuera, allá afuera, hay muchísimas personas, vuelvo y repito, que no tienen nada, de conocimiento, y están hablando, ok, y quiero que te lo, te lo lleves con este mensaje, no utilices, la ignorancia, para querer pasar, por sabio, ok, grábate esa, no utilices tu ignorancia, para querer pasar, por sabio, ok, por favor, edúcate, conéctate al sistema educativo, conéctate a todo lo que envuelve, toda esta parte, para que aprendas, lleves tu conocimiento, a otro nivel, y no te digan, oye, perdí la oportunidad, porque allá afuera, hay mucha gente, que lamentablemente, pierden oportunidades, por no ver más allá, no captar la visión, y aquí, aquí habemos en este equipo visionarios, personas visionarias, personas que realmente, aman esta compañía, personas que realmente, dan su vida, por crecer, y ayudar a otra gente, así que, así como yo, estamos sumamente agradecidos, por la compañía, son 11 años, te lo digo, este proyecto, porque mucha gente me pregunta, oye, esto es una moneda nueva, esto puede, puede que pase algo, mira, estamos hablando, que esto está respaldado, por una empresa de 11 años, 11 años y medio, o sea, una compañía, con una capitalización, de sobre un billón de euros, o sea, mil millones de euros, un liderazgo global, increíble, o sea, estamos hablando, de que esto realmente, está respaldado, por seriedad, o sea, esto es un proyecto, que es serio, esto no es un proyecto, que se está lanzando ahí, que lo ves en CoinMarketCap, que metes ahí unos dólares, y de momento, te roban el dinero, le dan ahí, como decimos aquí, en el mundo cripto, le dan un machetazo, a la cartera, y se llevan todo tu dinero, y hay, te lo digo, hay muchas estafas allá afuera, en el mundo cripto, muchas, y esto que está aquí, es totalmente diferente, hay un proyecto, hay una compañía de respaldo, hay una compañía con experiencia, liderazgo, así que, yo Rafa, lo que te puedo decir es, por favor, permite que la compañía trabaje, deja que haga su trabajo, ok, nosotros hacemos el nuestro, como líderes de la compañía, socios comerciales, y clientes, y deja que la compañía haga su trabajo, deja que programen, hagan su labor, los programadores, poco a poco, van a ir lanzando diferentes versiones, van a ir nuevas opciones, nuevos productos, nuevas formas, de tener negocios, y créanme, en un futuro, yo que en lo personal conozco la empresa, muy de cerca, vamos a tener, una vida próspera, en los próximos años, así que, ¿qué tenemos hoy? oro físico, títulos, acciones de la compañía, y por supuesto, monedas, para que puedas, utilizar tecnología, para el futuro, financiero, ok, así que, quería darle, esta breve charla básica, no, no adentrarme en temas técnicos, enfocándome en la visión, porque hay, lo que necesitamos es visión, para que tomes acción, porque hasta el día 31, de hecho, de hecho, tenía preparado una parte aquí, déjame volver a compartir, la, el Excel, en esta parte, sin que vean esto, ok, se está viendo la lámina, perfecto, esto que está aquí, es el Excel que les presenté, hace un rato, quiero que vean esto, ok, hasta el día 31, de diciembre, todo el mundo, que compre Geekocoins, van a recibir, el doble de las monedas, ok, vamos a tener, una emisión limitada, de 99 millones, 99 millones, de monedas, Geekocoins, recordemos, que, en BTC, la cadena de bloque, de Bitcoin, el supply, en este momento, el supply, que está corriendo, es de 18.5, millones, 18.9 millones, estamos hablando, de que, es más limitado, claro está, pero ya con un precio, muy alto, donde ya mucha gente, no puede accesar, por favor, mira esto, que te voy a enseñar, misma inversión, 5.000 euros, ok, el precio de hoy, la cantidad, en este caso, 7.633 monedas, y, hasta el día 31, de diciembre, tienes, este gran privilegio, que está aquí, por dos, por dos, ok, el doble, de las monedas, ven aquí el potencial, 1.091.000 euros, 1.091.000 euros, esto es como ejemplo, a 100 euros, vuelvo y repito, esto es un ejemplo, no es que llegue ahí, puede que sí, puede que no, pero, lo tomo como ejemplo, ok, si tú no aprovechas, esta oportunidad, mira lo que te vas a perder, vamos a ponerlo, a que pase, el día, ya 1 de enero, no compraste, y supongamos, que ya está, en 1, ok, en 1, esa, en 1, en 1 por 1, obviamente, ya perdiste la oportunidad, te perdiste la mitad, del potencial, obviamente, de aquí a diciembre 31, no va a estar, en 1 euro 31, yo, más o menos, por experiencia, yo te puedo decir, que un 2 euro, quizás 3 euros, por ahí más o menos, entre los 2, o quizás 3, puede que sí, puede que no, que terminemos aquí, al 31, vamos a ponerle 2 euros, ok, 2 euros, es más, mira, 2.5, 2.5, ok, supongamos, que de aquí al 31 de diciembre, estén 2.50 euros, cada, cada guico, y te perdiste esa oportunidad, vas a recibir, ya un, un, un por X, son 2.000 monedas, y mira, mira el potencial, mira la diferencia, que te vas a perder, ¿qué prefieres? ¿qué prefieres? ¿tener un millón de euros, en tu cartera, tomando acción, en este momento, o, o dejarlo pasar, para que puedas, ok, revalorizar, y tener 286.000 euros, ¿qué prefieres? ¿un millón, o 286.000? te estás perdiendo, la mayor cantidad de oportunidad, ok, y como le dije, como le dije a uno, a uno de mis líderes, del equipo, eh, eh, sí, es que vamos a tener, revalorización, vamos a tener, incremento, y bajada, ok, pero durante un año, hasta que se lance 3.0, como te repito ahora, vamos para arriba, ok, no le tengan miedo, a la subida, esto va a subir, eh, hasta que llegue el momento, de lanzamiento público, estamos en forma privada, estamos, somos los privilegiados, para poder aprovechar esto, ok, mira esto que está aquí, supongamos que llegues a, a enero 1, ponle que esté a 3 euros, 3 euros, no te extrañes, quizás sí, quizás no, ya te perdiste el, el por 2, esto es lo que vas a recibir, y este va a ser el potencial, ¿qué prefieres? tener un por 2, eh, y que, y que lo tengas, digamos a, que compres hoy, y que cueste, obviamente, eh, mucha más cantidad, ok, ¿qué prefieres? ok, así que, ese es el, el potencial a futuro, así que, con esto, me despido, déjame, déjame poner, arreglar esto por aquí, uno, para que puedan visualizar, ese es el potencial, a futuro, así que, Rafael Barceló, yo sé que vamos a seguir, hablando de este tema, muy amplio, así que, cualquier cosa, a las órdenes, yo creo, créanme, estamos llenos de zooms, hay gente que me está llamando, y no los puedo contestar rápido, estamos cargadísimos de zooms, cargadísimos de agendas, pero, por favor, comunícate con tu inauspicio, con tu líder, vamos a hacer que las cosas sucedan, así que, Mónica, te paso los micrófonos nuevamente, adelante, si hay alguna pregunta, adelante, estoy disponible para preguntas. Muchísimas gracias, líder, bueno, si estábamos locos, quedamos más locos todavía, lo importante es que es una locura real, ¿no? Algo que estamos viviendo, un regalo de nuestra empresa, y que tenemos que aprovechar, líder, muchas gracias, y aquí, bueno, pasaron tantas preguntas, pero, no sé si podamos rescatar algunas, ¿las hacemos? Sí, adelante, si hay alguna, adelante. permítanme, porque es que están escribiendo muy seguido, y no los dejan tomarlas, a ver, aquí, vamos a mirar, regálenme un minuto. Sí, por eso es que, ahí, cuando hagamos unos zooms, más personalizados, más pequeños, podemos concentrar más en las preguntas, aquí se nos van las preguntas. es que acá se nos van, sí, bueno, están preguntando también que si puede compartir ese Excel, sí, y acá se nos fue, sí, sí, ya, ya contestaron de que si se podía retirar las ganancias, entonces esa es una pregunta. Ok, ah, la pregunta, respuesta sobre las ganancias, si se pueden retirar, se puede retirar, en cualquier momento, dentro del Leadership Royalty Program, si tú pones una cierta cantidad de GOS Coins, ahí tiene, no sé, unos 5.000, 2.000 euros en GOS Coins, no en GICO, en GOS Coins, todo lo que produzca, al día lo puedes retirar, ok, sin problema, en GICO Coin no, en GICO Coin, todo lo que esté comprado en moneda GICO Coin, automáticamente, ese 0.1%, se redeposita otra vez en la cartera, en el balance, hasta que llegue la versión 3.0. Perfecto, aquí dice, Rocío, si la promoción por dos es solo para socios. Para todos, para todo el mundo, para todo el mundo que compra, inclusive clientes, aunque no hagas el negocio, de hecho, déjame hacer una aclaración, me gustaría, esa es una pregunta muy amplia y muy buena, gracias por esa pregunta, la persona puede comprar GOS Coins, cualquier tipo de persona, sea socio comercial o cliente, que se registre inclusive nuevo, un cliente nuevo, lo registramos ahora, le subimos documentos, inmediatamente transferimos a su cartera los GOS Coins, puede comprar su paquetito de 450, 1800, 3000, 39000, lo que quiera, puede comprar lo que quiera, y inmediatamente va a recibir, una cierta cantidad de tokens, tokens en los diferentes tableros, dependiendo de la compra que haga, y inmediatamente, como en unos 10 minutos, 10 minutos va a recibir sus moneditas, la va a poder tener ahí en su cartera, lo va a poder ver ahí en GOS Wallet, ahí lo va a poder visualizar, para este cliente, aquí viene la parte que quiero que tengan claridad con este tema, cuando el cliente nuevo, nuevecito, que registramos, todavía no es socio comercial, puede comprar GOS Coins, la persona va a recibir, una cierta cantidad de tokens, en el fractal, como ya conocemos, y esa persona, de momento, no puede ser socio comercial, ok, pero, si nosotros, le invitamos, escuchen bien, si lo invitamos, al fractal, sale, le damos acceso, al patrocinador, le damos acceso al fractal, para que pueda accesar las tablas y todo, puede colocar sus tokens, porque una de las preguntas, que tienen las personas, oye, ¿qué pasa con los tokens? Porque no tengo acceso al fractal, a las tablas, ABCDE, no tengo acceso, ok, invítalo a fractal, invítalo a fractal, ese cliente, que compró monedas, GIGO Coins, va a poder visualizar su tabla, y puede colocar sus tokens, de forma manual, ok, sin problemas, ahora, las bonificaciones, que se ganan, las combinaciones, 3x3, 6x6, 25x25, se van a ir acumulando, en lista de espera, hasta, que compre títulos, ok, hasta que compre títulos, de la, de un contrato de, de títulos, ok, una vez, la persona tenga, un cliente directo, y tenga, el, los títulos, pues, se liberan los bonos, ok, te digo, porque ya yo tengo un cliente, ya yo tengo un cliente, que compró, eh, fractal con títulos, hace ya un mes atrás, ya tiene su primer cliente, es un cliente nuevo, está comenzando en el negocio, con nosotros, y, compró Gigo Coins, compró un, un paquete, creo que fue de 650 euros de Gigos, y, las combinaciones que hizo él, con los tokens de Gigo, más los, las combinaciones de su cliente, de un solo cliente que tiene, ganó bonos, y ya se liberaron, sin necesidad de, de, de la suscripción, ok, sin necesidad de suscripción, ok, se liberaron los bonos, ok, está en fractal, los puede utilizar, eh, o sea, que hay que darle estudio, a esa parte, donde las personas, ok, para que se liberen bonos, es suscripción, y un cliente, como ya hemos hablado previamente, pero al tener ahora las monedas, Gigo Coins, puede, eh, comprar las monedas, compra títulos, un cliente, se liberan bonos, ok, eh, queda claro, espero que quede clara esa parte, yo sé que hay muchas dudas, sobre ese tema, lo podemos hablar más adelante, adelante, este, muy bien, gracias, eh, bueno, aquí estaba preguntando a alguien, que si podrían comprar, eh, los personalizados, ok, personalizados solamente, para los dueños de títulos, eh, las personas que no tienen títulos, no pueden comprar personalizados, pueden comprar las personas, eh, con títulos, eh, personalizados, ok, muy bien, gracias, se dice aquí, a ver, dice, ¿se saben que el chain se podrá operar? Exchange, ah, este, casa de cambio, ¿a eso se refiere? Exchange, eh, porque hay, me imagino, Diego Clemente, bueno, si se trata, si se trata de exchange, casa de cambio, no, no por el momento, recordemos que la moneda es privada, toda, solamente la compañía se puede comprar dentro de la empresa, nosotros somos los privilegiados, de, de, de primera instancia, o sea, no hay forma en este momento comprarlo público, ya sea en cualquier exchange centralizado, centralizado, entiéndase, Bitso, Binance, y todos las, todos los exchanges que están en el mundo centralizados, ok, hay otros exchanges descentralizados que también pueden comprarse monedas, y todavía no se puede comprar en ningún lado, excepto en nuestra compañía, ok, pero, pero, yo en mi, en mi imaginación a futuro, yo veo a futuro, que cuando se lance 3.0, ahí vamos a tener ciertas opciones, para poder conectar, y poder comprar, yo en mi, en lo que yo veo, mi visión a futuro, eh, es de inicio en exchanges descentralizados, ok, no centralizados, quizás en un futuro sí, no estoy diciendo que no se vaya a dar, eh, quizás sí, pero yo visualizo, que puede ser, que se lancen en exchanges descentralizados, pero eso no va a ocurrir, hasta que lleguemos a 3.0, todavía falta tiempo, ok, muy bien, a ver aquí, mmm, bueno, en qué red se operará, preguntan también, bueno, eh, no lo tengo confirmado, obviamente, esto es información que no lo tengo todavía confirmado, pero, eh, aparentemente es Ethereum, ya, el de la cadena de bloque de Ethereum, es un proyecto, estaba utilizando la red de Ethereum, y, obviamente, es un token de utilidad, la que tenemos nosotros, no es una cripto nativa, eh, por el momento, por el momento, eh, puede ser que en un futuro, hayan cambios, pero, por el momento, yo creo que es Ethereum, pero eso no lo puedo confirmar todavía, o sea, lo que estoy diciendo, por favor, no lo tomen como algo real, es lo que yo veo, por el conocimiento que veo en el, en la, en la, en la, aquí en la plataforma, adelante. Muy bien, a ver, a ver, qué es lo otro que dice acá, a que si se va a poder minar, también, no, más adelante, no, 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 este, este concepto no tiene nada que ver con minería, eh, el, el protocolo que utilizamos nosotros, eh, utiliza un concepto muy diferente al que utiliza Bitcoin, y actualmente el de Ethereum, proof of work, proof of work, básicamente lo que es el sistema para poder minar, y poder hacer, eh, las diferentes transacciones, y que esas transacciones se confirmen, y se utiliza a través de poder, de poder computacional, eh, y por eso es que ese concepto dentro del, de Bitcoin, Ethereum, y otros más, eh, utilizan proof of work, eh, eso es solamente utilizando poder de computación, acá no, acá es un concepto diferente, proof of stake, eh, obviamente esta información no es pública, yo tampoco lo puedo confirmar, pero es lo que yo entiendo, porque estamos haciendo el bloqueo, en este momento, este, estamos dándole valor, estamos dándole seguridad, estamos dándole estabilidad a la red, de Gold Convergence a través de las, de las reservas, de las reservas de GOS Coin, las reservas de Gico Coin, todo eso utiliza el sistema de, este, y no, no, no se puede minar, adelante. Bueno, gracias, aquí dicen, dice, se le puede hacer a un cliente nuevo un paquete inicial en Gico Coin, y después un personalizado en títulos de fractal, porque a la inversa sí se puede. Ok, eh, el detalle es que para poder comprar personalizado, tiene que comprar títulos, eh, entonces, si todavía no tiene títulos, no tiene acceso a la pestañita de, de, de personalizados, por ende, tendrá que comprar un paquete normal, estándar, eh, sería ya 4.50, 6.50 en adelante, todos los que quiera. Perfecto. A ver, aquí dicen, lo que no me queda claro es cómo viene el paquete, si es con el doble en euros. Ah, ok. Bien, eh, es doble monedas, doble monedas, el euro, la, la compra en euros es la misma. Ejemplo, 1.800, 1.800 euros, eh, te dan la cantidad de monedas basado al, al valor del día, que hoy es 1.31, hoy es, hoy está en 1.31, 1.800, te dan esa cantidad, y te lo duplican, te dan el doble de esas monedas, compras, compras, un ejemplo, compras 1.000, te dan 2.000, al final son doble monedas, no doble euros. La revalorización en euros, se, se ve, a través de la, de tu balance, ahí en tu plataforma lo puedes ver, eh, tantas monedas, 2.000 monedas, Geekko Coins, valen tanto, valen 1.31, esto, esto es tu revalorización al día de hoy, esto es lo que vale, adicional al 46, al 43% anual, el 0.1 diario, que se van añadiendo más monedas, recuerda que tú vas, vas a empezar a, a, a recibir más monedas, eh, del, del proceso de bloqueo, ok, ese es el premio, recuerda que, tú tienes monedas bloqueadas, y tu premio a cambio, por tener unas monedas bloqueadas, te dan un premio, y ese premio es el 43 anual, ok. Muy bien, bueno, creo que este ya, ya se habló, pero dice, Flavia, ¿podrías explicar el rendimiento del 0.1% que dijo el presidente? Ok, este, bueno, el, es básicamente un, un interés que te da por tener esas monedas, es lo que acabo de explicar ahora, ¿no? El, el tú tener monedas, eh, durante el lapso de tiempo hasta 3.0, hasta que llegue la versión 3.0, o, en el caso del Leadership Royalty Program, eh, con GeoS Coins, vas a poder tener, durante ese tiempo, ese lapso del año y tantos meses, bloqueados o reservados esas monedas, y a cambio recibes un interés, ¿ok? Ese es el premio, 0.1% diario, en el, en el, en el Aki Coins, ¿ok? en el caso de Royalty Program, es 0.009, es un poquito menos, ¿ok? Un poquito menos, pero, es el mismo principio, y eso, pues, lo recibes como forma de interés, eh, en sus respectivas programas, ¿no? En el caso de Royalty Program, lo recibes como reserva, lo retiras si quieres, y en el caso de GeoCoins, es, bloqueado, hasta que se lance 3.0. Muy bien, dice Aldana, ¿esta moneda también se va a poder dividir, como el Bitcoin en Satochis? Bueno, buena pregunta, buena pregunta, recordemos que tenemos 99 millones, de monedas en supply, o sea, el supply máximo, supply significa, que es la, la emisión máxima, lo, lo más que se puede, comprar, o sea, una persona en este momento, eh, puede comprar 99 millones, estamos hablando de mucho dinero, obviamente no hay capital para eso, pero, el máximo total, de los, de los 99 millones, es lo que se puede adquirir, más de eso no se puede adquirir, ese es el límite, ese es el tope máximo, entonces, ejemplo, eh, el detalle aquí es, que, a medida que vayas aumentando su valor, es como el Bitcoin, es lo mismo, el BTC, ¿el BTC cuánto cuesta hoy? eh, después de 12 años, eh, cuesta 47 mil dólares, cada uno, un BTC, 1.0, ¿ok? eh, mucha gente no tiene 47 mil dólares en este momento, para poder comprarla, ¿qué pasa? pues compra la mitad, compra 0.5, eh, compra 0.25, una cuarta parte, compra una, un tercio, compra, eh, un 10%, y eso, y eso es las fracciones que estamos hablando de Satoshi, ¿no? que compra menos de la cantidad de, de uno, ¿ok? y eso, pues, hoy podemos comprarlo de esa forma, eh, por ejemplo, queremos comprar 100 euros en, en BTC, pues compramos una fracción pequeña, ¿no? Compramos esos Satoshis pequeñitos, que es lo que le da valor a esos 100 euros, pero si compramos 47 mil, pues recibimos un BTC, esa es la diferencia, yo, quizás no ahora, obviamente, pues faltan años para esto, pero cuando llegue ese momento, que, que Geek O'Coin cueste, digamos, un valor de, mil euros, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil, puede costarlo, ¿ok? No estoy diciendo que no vaya a llegar ahí, puede llegar, ¿ok? Observen, estudien, el, el, las características de la, de los proyectos que están corriendo en este momento, eh, para que vayan aprendiendo y poder identificar qué es lo que puede ocurrir, ya en un futuro, pues puede que lleguemos a esa forma, hay personas que no van a poder tener dinero para poder comprar un Geek O'Coin, que cueste, digamos, un futuro de diez años, veinte años, eh, cueste cinco mil dólares cada, eh, euros cada uno, y ahí sí podemos ya hablar de Satoshi, ¿no? Pero faltan muchos años para eso todavía. Perfecto. A ver, dice Georgina, entonces, para que una persona que aún no es socio pueda comprar, se tiene que registrar y firmar contrato comprando un paquete de Geek O'Coin. Ok. La compra de Geek O'Coin no envuelve un contrato, no es contrato como en el caso de, de, de las, de los títulos SN, o sea, no hay una firma de contrato, no hay un documento que tienes que descargar, guardarlo, subir documentos para que lo autorice la compañía del depositario, todo esto, ¿no? Recuerda que la compra de los paquetes SN envuelve un depositario y ahí tienes que tener el documento, tu, tu identificación, tu comprobante para que lo subas, eh, te lo autoriza en el depositario, ¿ok? Acá no, acá, acá eso no existe, acá es una compra directa, simplemente le das click al botón de realizar la compra, seleccionas tu paquete, la cantidad de monedas que quieras, eh, le das comprar, eh, te buscas ahí los bonos, o, o, o Geek O'Coin, si lo tienes en tu wallet, la compras rápida, o sea, y te lo autorizan rápido, inmediatamente, en 10, 15 minutos, tienes tus monedas, tienes tus tokens, inmediatamente, los, las unidades de liderazgo se, 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 se liberan en lapsos de 30 minutos, aproximadamente 30 minutos, dependiendo el minuto que esté corriendo en la hora, digamos que estamos en, estamos en a las 8 y 55, compras ahora, a las 9, se va a liberar las regalías, y el líder, eh, recibe regalías, eh, cada 30 minutos, dependiendo el, en la hora. Muy bien, bueno, creo que no hay aquí, otros nuevos, sin embargo, hay alguien que preguntaba aquí, Rafael, ¿qué en dónde podía comprar las monedas? En la compañía. Exacto. Hágase cliente ahora mismo, como dice la compañía en los videos, hágase cliente ahora mismo, con, conéctate con la persona que lo invitó. Perfecto. O sea, Rafael, ya aquí, pues, eh, para contarle a la gente, eh, tenemos algo muy importante al comprar todas estas monedas GicoCoin, y es que al entrar en ese, en ese mundo, con nuestra compañía, pues vamos a tener la revalorización de lo que se invierte, el interés diario, y a la vez, si nos volvemos desarrolladores, clientes, porque eso es lo más importante, ¿no? Traer también clientes que, que vayan a, a tener un futuro asegurado, pues vamos a tener combinaciones, que es otro premio, o sea, vamos a tener tres cosas en, en una, ¿no? Por decirlo así, eso es lo importante. Oye, me, me gustaría resolver, hay una preguntita que está rondando por ahí, en el chat, y se la hace mucha gente, white paper, white paper, ¿qué es un white paper? Básicamente la descripción del proyecto. Las compañías que lanzan proyectos, pues lanzan un PDF, por lo general, describiendo el proyecto. Recordemos que muchos de estos proyectos son públicos, y están disponibles a la, a la compra pública. O sea, te vas a, a un exchange descentralizado, te vas a un centralizado, como Binance, que por lo general, están ahí, y ves, lees el proyecto, aprendes de él, perfecto. Aquí, esto es un proyecto, que está surgiendo ahora, con el Gold Convergence, y, está en proceso, de desarrollo. Por eso, como mencioné, eso unos minutos atrás, deja que la compañía haga su trabajo. La compañía está trabajando, los programadores están trabajando, desarrollando la red, desarrollando la cadena de bloques, implementando la tecnología, y, en este momento, toda esa información, es nosotros. ¿Ok? Todavía no está disponible el público, un white paper público, todavía no va a estar disponible. Yo visualizo que en un futuro va a estar. ¿Ok? Paciencia, el white paper va a estar en un futuro, porque esto, eventualmente, va a ser público, va a estar disponible en, en, en casas de cambio público, y la gente va a querer conocer el proyecto. ¿Ok? Lo que tenemos por el momento, es un simple PDF, hay un PDF que la compañía lanzó, desde el día viernes pasado, por favor, pregúntale a tu líder, a tu patrocinador, que te pase este PDF. Hay un PDF de descripción, de lo que describe brevemente, la parte fundamental, ahí breve por encima, lo que es el proyecto, y lo que representa Kiko Coin. No es un white paper, pero, más o menos, habla de lo que representa, ¿no? Así que, por lo menos, tienes esa descripción, ya más adelante, deja que la compañía haga su trabajo, y posteriormente, vas a tener tu white paper. ¿Ok? Yo confío que sí. Muy bien. Mire, Rafael, aquí hay una que dice, ¿qué da historial de la subida de los Gipcoin? El historial de su vida, por supuesto, se puede ver, lo puede ver desde ya. Voy a compartir la pantalla, para que lo puedan ver. A ver, este, se van aquí, se van a su, a su cuenta, se van a su, a su back office, y a la, en la página principal de Kiko Coin, le das aquí, al clicar aquí, a este botoncito, y en el primer botón, que dice, compra de Kiko Coin, vas a ver esta gráfica. ¿Ok? Obviamente, pues la gráfica no está como que medio funcionando al momento, o sea, no se ve la línea, la rayita no se ve, pero puedes ver el número, puedes ver aquí, 1.31, puedes ver aquí, el bono en euros, esto representa euros, 1.31 euros, un incremento en porcentaje, y el valor, en Kiko Coin. ¿Ok? Aquí tú puedes monitorear el incremento, hace unos cuantos días, arrancó a 1, luego a 1, 1.11, si no me equivoco, luego subió a 1.17, 1.24, y 1.31. ¿Ok? Nos encontramos 1.31, y esto va, para arriba. Señores, te lo digo sinceramente, ¿por qué? Porque no hay opción de venta, o sea, todo el mundo está comprando, y se está guardando. ¿Ok? Hay retención de valor, va a subir, 2 euros, 3, 5, 20, al tiempo que llegue, cuando llegue a 3.0. ¿Ok? Esta es la forma de tú visualizar el, el, la moneda. ¿Ok? ¿Se vio? ¿Se visualizó? Ok, perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Fernando dice, el interés 0.1, el interés 0.1, se recibe en monedas, Gitcoin. En Gitcoin, correcto. Cada día, cada día se va depositando. De hecho, mira, voy a, voy a un ejemplo. Este, déjame aquí compartir, tenía, tenía una lámina, aparte que no la había compartido. Déjame ver si, de pura casualidad, ok, déjame ver si por aquí, voy a poner aquí, ok, se ve esto, estas, estas capturas, estas son capturas que yo tengo. ¿Ok? Esta captura, es, es una comparativa de un día, de un día y un día anterior. ¿Ok? Esto que está aquí, fue desde al inicio, cuando se arrancó, y mil monedas, esto fue el día antes, mil monedas, esto es un ejemplo, de una cartera, de un balance, mil monedas, y al otro día, que es a las seis de la tarde, hora México, a las seis de la tarde, hora México, es cuando el sistema, hace la, la recalculación, del 0.1% diario. ¿Ok? Este fue, el día anterior, y este es el día, luego, el, al otro día, a las seis de la tarde, mil uno, basado a este, a este volumen, a esta cartera, a este balance, de mil, al otro día, mil uno punto ocho. ¿Ok? Y esto representa, el 1 punto, 0.1 diario, que te paga la compañía. ¿Ok? ¿Queda claro? Perfecto. Aquí hay una pregunta importante, también, bueno, como todas, dice, los nuevos contratos, de compra de Gico Coin, en la estructura, suman también puntos, en el programa de liderazgo? Sí, claro que sí, y se liberan, en lapsos de 30 minutos, como mencioné, una compra, una compra, de un, una, el líder ascendente, obviamente, a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que ya tenga, ah, esto es importante, de hecho, hay un tema que, que va conectado con esta pregunta, gracias por la pregunta, me recordaste esta pregunta, ok. El cliente nuevo, escuchen bien esto, el cliente nuevo, que compra Gico Coin, no compra fractal títulos, no puede, ser socio comercial, ¿ok? Para ser socio comercial, tiene que comprar títulos, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que, el, la persona que compra, Gico Coin, es un cliente, no puede ser socio comercial, puede vender, el patrocinador, el patrocinador, que tenga la, la esperanza, de poder tener, tres socios comerciales, no lo va a tener, hasta que tenga título, ese cliente, por ende, no, no hay acumulación de unidades, ¿ok? Es importante, que el socio, sea socio comercial, para que te cuente, de los tres, y cincuenta unidades, para que llegue a Lider 1, si no, no va a acumular unidades, pero, el líder calificado, el líder, ya es Lider 1 en adelante, pues si recibe las unidades, y recibe las regalas, en lapso de treinta minutos, rápido, lo recibe, al momento, ¿queda claro? Perfecto, perfecto, muchísimas gracias, bueno, aquí dice David, un socio directo, me genera token, lo mismo pasa, con los Gcoin, Gcoin, a ver, un cliente directo, me genera, sí, claro, claro, todas las compras, generan tokens, o sea, que, tu estructura de fractal, vas a poder recibir, y aumentar más tokens, en la estructura, y hacer combinaciones, aunque sea cliente, compra o no compra títulos, bar siempre va a recibir tokens, muy bien, vamos a ver, bueno, ah, esta ya la respondieron, se pueden comprar sueltos, si somos socios, creo que es personalizado, me imagino, sí se puede, sí se puede, siempre y cuando tenga títulos, por ejemplo, los que tengan títulos, lo pueden hacer ahora mismo, pueden comprar, a partir de 50 euros, un token A, hay que comprar un token A, obligatorio, ese es el mínimo, vamos a llamarle el mínimo de inversión, si ya estás en fractal, si ya tienes títulos, y tú quieres comprar un personalizado, pues, lo menos que te va a dejar el sistema, son 50, un token A, un tablero A, que en este momento, al valor de 1.30, pues, es 51 euros, 51.06, algo así, a partir de ese valor, puedes comprar, GOS Coins, ahora, algo interesante, que yo estuve viendo, y de hecho, ya yo he comprado así ya, es que puedes comprar entre medio, de un token, por ejemplo, si tú quieres, digamos un token, a partir de 1, y, digamos, que, ok, pues déjame comprar, un poquito más de títulos, antes que llegue al próximo, que son 100 euros, pues yo puedo comprar 80, puedo comprar 80, 70, y puedo comprar el token, son 51 euros, 50 euros más, puedo acumular, en la barrita, o le puedo añadir un, un número adicional, de, de Gico Coins, y puedo comprar, monedas, sin necesidad de comprar tokens, ahí sí, y yo lo, yo lo he hecho así, y funciona. Ah, ok, qué bueno, aquí hay una pregunta, de Jorge Salina, el proyecto que respalda, a Gico Coins, sería la plataforma, de venta de oro, como la mayoría, de las criptos, está basada, en un proyecto. El proyecto, la compañía, la compañía, 11 años, trabajando con oro, proyectos a largo plazo, ese es el respaldo de la compañía, más todo lo que viene detrás de la tecnología, Gold Convergence, recuerda que, en el futuro, todo va a estar conectado, al Gold Convergence, ok, lo único que todavía no está conectado, al Gold Convergence, que es el protocolo, es el oro, ok, los lingotes de oro, todavía se compran con euros, o sea, tú te vas a tu plataforma, te vas ahí a tiendas de oro, y todos en euros todavía, porque no hay conexión directa, con el protocolo, va a estar en el futuro, en el futuro, vamos a poder comprar, oro, dentro del ecosistema, dentro del ecosistema, descentralizado, eso viene pronto, ya para el año que viene, yo espero que sea 2.0, yo espero. Muy bien, bueno, dice José Luis Acosta, ¿se puede comprar GicoCoin, con las primeras monedas, que lanzó la compañía? Creo que con el Goscoy, claro que sí, claro que sí, de hecho, es la mejor forma, es la mejor forma de hacerlo, bien fácil, bien rápido. Muy bien, bueno, ¿es correcto decir, que la GicoCoin, está respaldada en oro? No por el momento, eso fue una pregunta, que me hicieron hace, ayer, me hicieron esa pregunta, no por el momento, porque todavía no hay conexión, del oro con el protocolo, mi respuesta, lo que yo le respondí, a esa persona, es, mira, por el momento, es una compra, de un proyecto, en este caso, de las monedas, va a revalorizar, vamos a incrementar valor, durante el proceso, en el futuro, durante el lanzamiento, de 2.0, 3.0, ahí la compañía, va a empezar a hablar, más cositas interesantes, pero en este momento, yo no me atrevo, a decir eso, por el momento. Muy bien, gracias, bueno, aquí hay una importante, que no han entendido, de pronto, dicen, las monedas compradas, con personalizados, también te dan por dos, o solo con los pachetes, por dos igual, todo, todo te da, la promoción, es para todo el mundo, personalizado, normal, hasta el día 31. Muy bien, bueno líder, creo que, se han respondido, la mayoría de preguntas, muchísimas gracias, por toda esa información, creo que hoy, quedamos más completos, y listos, pues a poner acción, a poner acción, porque nos quedan 15 días, para poder recibir, y aprovechar ese gran regalo, que nos dio la compañía, si nos preguntan, hoy me decían, Rafael, hoy me decían, que, que tengo que hacer, y bueno, lo imposible, no sé, no sabemos, que tengan que hacer, pero si hay que hacer algo, porque la compañía, nos puso, pues sobre esa, esta mina de oro, no, así que aprovechar, muchísimas gracias líder, por toda esa información, y bueno, pues a ustedes, les deseo, una feliz noche, que no duerman, siempre digo eso, que no duerman, porque hay que pensar, cómo, cómo, incrementar nuestro capital, aquí rápidamente, 15 días chico, un día menos, todos los días, que dejamos escapar, así que, a poner muchísima acción, muchas gracias, nos vemos, en el sábado, Top Master, y mañana, salas de presentaciones, gracias líder Rafael, muchas gracias a todos, hasta luego, un abrazo, saludo, bye bye, gracias, las después, nosotros, vamos a ir, la vuelta, en la actuación, Connecticut, que, se me está 보시면, Gracias por ver el video